Una gran semana de aniversario se vivió en la comuna de Los Vilos con diferentes actividades que los habitantes de la comuna lograron presenciar como el cine al aire libre que logró reunir a toda la comunidad en Pichidangui, Huangualí y Los Cóndores. O también la fiesta del loco que reunió a turistas y vileños en una gran jornada gastronómica como asimismo los carros alegóricos que recorrieron Los Vilos de punta a punta, delumbrando a grandes y niños que se instalaron en las calles para presenciar su maravillosa marcha. El alcalde Los Vilos, Manuel Macarián Julio, encabezó la ceremonia de premiación de los carros alegóricos, cuyo primer lugar se lo llevó la Escuela Especial Rayén, el segundo lugar fue para la población punta de los dos y el tercer lugar se lo llevó el Club Deportivo Capicúa y la mención honrosa se lo adjudicó la población Ignacio Carrera Pinto. La máxima autoridad comunal entregó sus felicitaciones a todos los que participaron de esta hermosa actividad. Yo agradecer a todas las organizaciones, juntas de vecinos que participaron en esta tradición que ellos mismos empezaron y que la han continuado durante todos estos años, de estos carros alegóricos, al Club de la Escuela de Fútbol, del Club Deportivo Capicúa, a la Junta de Vecinos, a la Junta de Lobos II, a la Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto y a los ganadores de este año de la Escuela Especial Rayén por todo el empeño que le pusieron y por mostrar tan bonitos carros. Y a seguir celebrando estos 159 años de nuestra comuna en comunidad, aceptando también la venida del turista que ha disfrutado también de estos días y mañana con un broche de oro ahí en el buzo Escafandra con la agrupación nacional La Megapuesta. Así que vamos a estar disfrutando así como disfrutamos hoy. Le agradecemos a toda la comunidad que se ha volcado tanto hoy en el acto como en los carros alegóricos para celebrar estos 159 años. Sí, bueno, muy bonito, muy contento de poder estar hoy día una vez más celebrando, ¿cierto?, el aniversario número 159 de la comuna. Contento por la participación que hemos tenido hoy día de la Junta de Vecinos. También felicitar, por cierto, el trabajo del primer lugar de la Escuela Especial Rayén, que se nota una alta dedicación no solamente de los alumnos, sino que también de los padres apoderados y los profesores. Por cierto, contento con este marco de público. Sabemos que esta actividad recorrió todas las calles principales de la comuna y, por lo tanto, creo que también se vio el esfuerzo valorado, digamos, en esta noche. Por cierto, agradecer a los grupos musicales que nos han estado apoyando y mañana, bueno, seguiremos celebrando. Entiendo que hoy día el desfile, además, fue muy bonito, así que muy contento con este nuevo aniversario. Esperar que nuestra comuna siga progresando y, sobre todo, destacar que tenemos que, para eso, trabajar en conjunto, digamos, todas las autoridades y también en conjunto, por cierto, con nuestras organizaciones sociales. Un buen trabajo realizaron, parece, para terminar con el primer lugar acá. Un trabajo de varios días, donde trabajamos todos en conjunto, los chicos, todos los chicos que están acá, ellos pegaron caja por caja de huevos, porque son 600 cajas de huevos que están en la isla. Así que ellos son los responsables de esto. ¡Que conozco un Ayer! ¡El grito, el grito! ¡Ayer, ayer, 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 ayer! ¡Lo estás pasando! ¡Muy bien! ¡Ojo, qué emotive! ¡Súper emotive! ¿De dónde viene? ¡De Santiago! ¡Mamá, te quiero! ¡Un saludo a mi mami! ¡Hola! ¡Quiero mandar un saludo a la ruta de Tichinkai! La celebración continuó el sábado en la noche, con el gran show del Grupo Nacional Megapuesta, quienes hicieron bailar a grandes niños y turistas, que celebraron los 159 años de los Vilos. Sí, muy contentos por el gran marco de público para el cierre de este aniversario 159, con esta gran agrupación, como es Megapuesta, están dentro de los mejores grupos de nuestro país, reconocidos por toda la gente, y por supuesto por la gente de los Vilos. Así que, agradecer el compromiso de la gente en este aniversario y este de broche de oro, el cierre, con la agrupación musical Megapuesta. Así que, un gran saludo a toda la gente que ha participado con nosotros en estos 159 años de la comuna de los Vilos. En este sentido, muy contento se mostró el vocalista de Megapuesta, Eric, con la presentación realizada en la costanera Salvador Allende. Nosotros queremos agradecerle a la gente de los Vilos, a la gente que tuvo que ver, porque nos trajeran, gracias a la gente. Espero que les haya gustado nuestra música y podamos seguir compartiendo en el tiempo nuestra música y que la gente siga compartiendo, que es lo más importante. Así que, feliz aniversario, que cumplan muchísimo más y que sean siempre muy felices, que haya mucha pega, que la ciudad sea prosperada, que eso es lo importante, que haya mucho trabajo acá. Que la pesca sea siempre bien prosperada, que no se lleven todos los locos, los factorías, se lleven toda la cuestión, sino que los pescadores tengan harta pega, que eso es lo importante. Así que, mucha bendición para la gente de los Vilos. Gracias. 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 Gracias.